¿Cómo estás, Edson? Bienvenido y muy buenas tardes. ¿Qué tal, figura? ¿Cómo estás? Hola, Carola. Hola, Oscar. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien. Vemos que también tú estás muy bien, estás contento. Y es raro que alguien esté tan entusiasmado cuando va a enfrentar un partido tan importante. Te veo muy confiado. O con confianza, mejor dicho. Sí, no, es lindo. Es lindo porque se enfrentan dos equipos que son de Cusco. Y como lo dije a varios compañeros, esto más que por los tres puntos es el orgullo de saber quién en el momento es el mejor equipo de Cusco. Y esos retos son lindos. Ahora, tú has tenido la oportunidad de vestir ambas cazadquillas, justamente estos dos equipos representativos del Cusco. ¿Para ti eso hace que sea un partido mucho más especial? Es especial, sí, porque en los dos clubes viví cosas muy importantes. Con Cienciano en el 2007 empecé a despegar en el fútbol a mis 24 años. Y con Garcilaso he escrito la historia más importante de Gloria, como se puede decir. Que me quedé a paso de salir campeón con todo el plantel, un grupo hermoso. Y son recuerdos, la verdad, que bastante lindos. Así que esas cosas se me cruzarán en el partido, pero hasta el pitazo inicial. Y ahí más tengo que matar por mi Cienciano, eso sí. Claro, claro que sí. ¿Cuál es el objetivo del plantel? De espejo, tuyo, de todo el equipo en este año. ¿Cuál es el objetivo, pero sí el primordial, el principal? El principal objetivo de Cienciano es recuperar la identidad del club. Es luchar los primeros lugares. De ahí, si te da para ser campeón, pues soñar es gratis y es bienvenido también. Ahora, nuestra realidad es afrontar primero en ordenar la casa económicamente, que ha habido bastantes problemas. Y a partir de ahí, de un grupo con hambre de gloria, con bastantes jóvenes y gente de experiencia que son profesionales, pues tratar de construir un lindo camino para llegar lo más alto posible al equipo. Eso es lucharnos los primeros lugares. Estaríamos muy contentos con eso. ¿Y tú estás en el lado de los de experiencia o de los jóvenes? No, yo ahorita soy el joven. A Coco le digo, tío, a Carlos. Un joven con experiencia. Ahí está, esa es la palabra. Un joven con experiencia. Un madurito, un madurito. ¿Cómo puedes analizar ese tramo inicial de lo que ha sido el torneo de apertura Copa Movistar con respecto a la participación de Cienciano, que ganó 4-2 a León y que viene de empatar con Sport Buencaio 0-0? Es bueno, el inicio es bastante bueno. Bueno, recordamos que en la Copa del Ica nadie daba un sol por este Cienciano. Entonces, el equipo ha ido construyendo un camino con perfil bajo, con mucho trabajo. Comando técnico, jugadores, dirigencia, están todos en la misma. Y creo que se ve reflejado en la cancha. Hicimos un muy buen partido con León. Un bastante aceptable partido con Huancayo, de visita, que no es fácil esa plaza. Pudiendo haber traído los tres puntos. Y estamos en realidad tranquilos, sabiendo que podemos dar más y que este partido del día domingo va a ser clave para nosotros. Cada técnico tiene diferentes planteamientos, ideas. No te voy a pedir para ti quien ha sido tu mejor técnico, porque seguramente dirá Julio César Uribe. Pero te voy a preguntar si de repente una característica principal de Espejo como entrenador. Lo digo por curiosidad en realidad, porque Jorge lo hemos visto como jugador. Recién ahora como técnico, no lo he visto entrenando, no he tenido esa gran oportunidad de observarlo. Y me gustaría saberlo de alguien como tú. ¿Qué característica principal tiene Jorge en los entrenamientos? Jorge es un entrenador bastante obsesivo, bastante pesado, bastante rompehuevos, como se dice. Pero para bien, ¿no? Para bien eso. Él ha tenido experiencia en Cristal, en Copsol también ha dado sus pasos y en Voz también. Entonces está teniendo la oportunidad en primera división, que es un lindo reto para él. Y tratando de contagiarnos su conocimiento. Le gusta bastante presionar, bastante la dinámica dentro del campo. Y tratamos nosotros de hacerlo lo mejor posible. No siempre va a salir, pero te puede perdonar que falles un pase, dos, pero que no dejes de correr. Eso no te lo va a perdenar, ¿no? Ahora, Carlos Orihuela había dicho a inicio de esta temporada que deseaba que este año fuera especial en Cienciano porque quería a lo mejor ya retirarse por ciertas condiciones que se han ido dando en el camino. Tú decías, yo soy un jugador madurito. Hay otros que ya sienten que es el momento de cerrar un ciclo y empezar otro. ¿Por qué sientes que este año sería especial para ti? ¿Qué ingredientes nuevos sientes que hay en este 2015 para que sea un año justamente que marque la diferencia en tu carrera ahora en Cienciano? Yo lo que trato desde mi punto de vista es recuperar la alegría que perdí el año pasado en Alianza para jugar. Acá estoy contento, es un gran grupo, estoy muy cómodo y estoy tratando de recuperar día a día esa alegría que te genera jugar al fútbol. Yo no sé si con 32 voy a cumplir 33, me quiera retirar porque quisiera jugar un par de años más. Pero sí quiero ser especial porque hay un sacrificio grande, dejar la familia, dejar a tus seres queridos, dejar tus comodidades en Lima para venir a rescatar la identidad de Cienciano. Y pues es un reto que a fin de año esperamos que nos pueda poner contentos a todos y con esa gana de seguir jugando. Claro, y Cienciano y Garcilaso son los equipos que tienen una ventaja sobre el resto de equipos, sobre el resto. Porque son los únicos equipos que juegan más partidos de local que de visitante. Porque claro, cuando Garcilaso visita a Cienciano juegan en el mismo escenario, cuando Cienciano visita a Garcilaso juegan en el mismo escenario. Tienen esa ventaja con relación a los demás equipos, pero esa ventaja también es un reto mayor, porque generalmente cuando uno hace un presupuesto inicial dice, ok, gano todos los partidos de local y de visita puedo robar puntos acá. Cienciano y Garcilaso tendrían que decir, tengo que ganar todos mis partidos de local y de todas maneras hay uno de visita que tengo que ganar. Sí, la conclusión que está sacando es la que realmente es. Si ganas los partidos todos de local y sacas puntos afuera, estás en la final del torneo. Es así de claro, pero el papel aguanta todo y la realidad es muy distinta. Así que hay que trabajar partido a partido como para ver dónde te colocas a fin de año. Bueno, tenemos que ir cerrando Julio Edson. Y nada, esto, cuando estés en Lima me decías que a fin de mes está pendiente de esa parrilla que te debo, la debo yo, por la culpa de Luis Miguel Coyantes le debo una parrilla a Julio Edson y a su padre Julio César Uribe. Justamente que estás hablando de la parrilla antes de cerrar quería decirle a Edson, ¿mañana es tu cumpleaños Edson? Sí, sí, el mío, el de mi padre también. Ah, mira, mira tú. Yo les iba a hacer la apuesta para mañana, pero no les quiero malograr el día. Así que cuando venga vamos a jugar realmente el fútbol. Hasta en eso tuve poca suerte, el mismo día que mi padre le cumple, imagínate. Te mandamos un abrazo, figura, que la pases bien y que mañana sea un lindo día para ti y que el fin de semana sea exitoso. Un beso a Edson. Muchas gracias para ustedes, un abrazo, que estén bien, cuídense. Gracias, chao, chao. Ahí está Julio Edson, Uribe, en cero, le debo una parrilla.